La comunidad ha creado a través de LIMIDA una plataforma de información agroclimática, se llama. La aplicación es gratuita y avisa a los agricultores de cualquier evento climatológico para que puedan, por ejemplo, planificar el riego o cuando aplicar los productos fitosanitarios. También servirá para que los servicios de emergencias puedan implementar con antelación medidas de prevención ante lluvias torrenciales. El Instituto de Edad de Alta es gratuito, en Murcia es gratuito, en otros países sí que cobran a los usuarios, pero esto es un consorcio de Francia, Portugal y España, pero aquí es para uso público y es un servicio más que da la Administración regional a los agricultores y a los ciudadanos de la región.